Bueno, buenas tardes. Estamos con José Alberto Delgado, que acaba de ganar la tercera prueba de la Copa de España de Pulga, aquí en Oviedo. Primero, enhorabuena. Gracias. Además, ha sido una prueba que ha sido de todo menos sencilla, porque te ha tocado, por la parte de los ganadores, enfrentarte con todos los grandes favoritos. Sí, la verdad es que hasta las tres últimas rondas han sido las más difíciles, con Juan Carlos Espósito, Francisco Sánchez y la final con la mayoría del caído. Pero las anteriores también han sido, entre comillas, sencillas, pero también habían algunos que jugaban bien y he tenido que emplear más fondos desde el principio. Se estaría jugando con mucha confianza, muy bien en la mesa, o sea, bien, bien. Sí, la verdad es que he jugado bastante regular, todo el campeonato, también he tenido un poco de suerte, pero muy buenas sensaciones, un poco de lo que digo, suerte. Y ha salido del campeonato. Claro. Bueno, llevas, tienes 22 años y llevas en esto ya desde los 8 o 9 años, ¿no? Sí, desde pequeñito, porque mi padre tenía una cafetería. Y claro, la afección de ver a mi padre jugando, pues yo también quería. Porque tú eres de Tenerife. De Tenerife, sí. Eres canario y allí estuviste una buena temporada hasta que a los 15 años en la federación vieron que tenías Mimpres y te llamaron para el CAR de Murcia. Sí, desde los 15 años estoy ahí. La verdad es que ya llevo un montón de tiempo, 7 años, pero porque ahora estoy con el tema de la universidad y entrenando a jornadas y ahí sigo. Claro, has tenido diferentes etapas. Después de que entraste en el CAR de Murcia, que estuviste allí una temporada, empezaron a llegar los resultados. Entre ellos, pues, ese campeonato de Europa que ganaste en el 2012. Y que, bueno, no es que haya sido un parón. Tus estudios te obligan a refinar un poco la marcha. Claro, la verdad es que la época de Juniors fue muy buena. Conseguí varios campeonatos nacionales. Pero es que una vez que acabas, acabé lo mejor posible con el campeonato de Europa. Pero a partir de ahí, entras en lo absoluto, hay gente muy buena y tienes que subir más el nivel. Pero al mismo tiempo, yo tengo que estar estudiando y es complicado. Claro, porque tú estás haciendo arquitectura, me comentabas. Sí, arquitectura. Entonces, bueno, tus planes son evolucionar todavía en el tema de terminar la carrera para luego, si se puede, ya dar pasos mayores dentro del mundo. Me encantaría jugar en la Tours, algunos campeonatos internacionales, pero de momento sigo como estoy hasta que acabe la carrera. Bueno, para no dedicarte de lleno a ello, vamos, más no va saliendo, ¿no? Sí, la verdad es que bastante bien. A lo que he tenido en la última semana, lo he sucedido con ganas. Muy bien. Lo que está claro es que, a ver, el pool está creciendo. Vemos que hay nuevas generaciones, como Jonás, que comentábamos, como Pelayo, el asturiano que tenemos por aquí. ¿Qué le hace falta al pool? ¿Qué crees que le hace falta para pegar un salto un poquitín cualitativo y que sea un poquitín más mediático? ¿Qué le hace falta? Muchas cosas. ¿Sí? Una podría ser el dinero, que la federación, yo pienso que no tiene tantas soluciones como cualquier otro deporte. Claro. Porque al ser un deporte minoritario, pues, no es lo mismo que el fútbol, obviamente. Pero, muchas cosas. Pero, de momento, yo creo que se están haciendo las cosas más o menos bien. Está saliendo gente joven, la gente está volviendo a competir en las campas de España. Ya, yo estoy viendo todos los 16 que terminasteis en la jornada de hoy, los 16 mejores, que sois gente joven toda. O sea, hay que decir, que futuro hay, bueno, hemos exagerado. Sí, la verdad es que el pool tiene bastante gente joven y bastante afición. Lo que pasa es que hay muchos jugadores que no vienen a los campeonatos, no sé por qué motivos, pero hay muchos jugadores. Claro, quizás adolece precisamente eso, ¿no? Que faltan más pruebas. Es posible. O puede que la distancia, pero no, eso no creo que sea un factor ni influyente. Nada, seguramente que el problema principal, entiendo que sea que se faciliten las cosas, ¿no? Para que haya más campeonatos, por parte tanto federativa como por parte privada, que se realicen cosas para que no haya tantos, precisamente, sufrir tanto con desplazamientos, etc. Sí, a lo mejor un factor importante sería en las federaciones territoriales, que deberían hacer más pruebas clasificatorias para estos campeonatos, facilitar un poco el acceso a poder competir a un nivel un poco más alto. Porque hay gente que se queda dentro de su provincia y no salen de ahí. ¿Y qué te parecen estas iniciativas de gente como el club VR Snooker de aquí de Asturias o el de Salamanca, que os organizan estos torneos? La verdad es que es una iniciativa muy buena porque han mejorado con respecto a la prueba anterior, se ve que se preocupan por que las cosas salgan bien y la verdad es que eso se agradece siempre. Claro. Pues bueno, la cosa es que has ganado la prueba, ¿eh? Todavía, bueno. ¿Cómo va a ser la copa en general, en general? Pues estaba séptimo y ahora... Ahora mismo. ¿Vas a pegar un saltito? Ahora subiré, espero. ¿Vas a pegar un saltito, no? Ahora he selecido los copos. Espero subir, sí. Claro, claro. Bueno, pues, enhorabuena y a ver qué tal sale la última prueba. Vale, muchas gracias. Venga, muchas gracias a ti.